Hola mis amores, aquí en el Indre en Interop para hacerles su tirada de amor del mes de febrero. Para esos que lo celebran, es el mes de la amistad, el mes del amor, así que felicidades para todos ustedes. Estuve un tiempo sin hacer lecturas, muchas gracias a esos de ustedes que tuvieron paciencia conmigo, pero aquí ando de regreso. Esto es una lectura general, no les va a pegar a todos, así que tomen lo que les peguen y dejen el resto. Y esto es para el signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Si no les pega, les recomiendo que vean la lectura de su signo lunar a Venus o Ascendente. Vamos a ver qué tenemos para Tauro en el amor. Por favor, muy importante, regálenme un me gusta. Si son nuevos a mi canal, suscríbanse y activen o habiliten la campanita de notificaciones para que reciban notificaciones cuando ponga videos nuevos. Si ya están conmigo, ustedes saben que los adoro, esta vez más decírselo. A todos, muchas gracias por todo su apoyo, por la confianza que ponen en mí para sus lecturas personales y por seguirme por todas las páginas sociales. Pero muy importante, por favor, regálenme un me gusta, ¿ok? Vamos a ver. Si ustedes sienten que esto le puede pegar a alguien más, pues sientanse libres de compartir este video con familiares, amistades en sus páginas sociales, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus en el amor. Tauro. Separación. Pues Tauro tuvo, hey, no se fijen en mis uñas que no me he podido, no he podido hacérmelas. Tauro. Estás separado de alguien, separado de alguien. Y ambos de ustedes lo están sintiendo. Aquí, aquí se alejó de esta conexión. Pudo haber sido tú o la otra persona. Pero fue porque tu intuición te dijo que era hora de alejarte. Ok, pero siento que ambos de ustedes se están sintiendo en esta separación. Porque esta fue la energía general que ambos están compartiendo. Así que vamos a ver qué tenemos en los sentimientos. Wow, aquí alguien quiere expresar su amor. No sé si eres tú o la otra persona. Tiene eso en sus sentimientos. Alguien siente que te ama y a lo mejor no te lo ha dicho, lo tiene oculto. Oye, ahora recuerdo, como es lectura general, pueden invertir los papeles. Esto pueden ser ustedes, ¿ok? Que se sienten así hacia otra persona. Pero aquí vemos que alguien definitivamente tiene mucho amor, pero no lo está expresando. Vamos a ver cómo te ve esta persona a ti, Tauro. Esta persona siente que contigo puede abrirse, puede lanzarse a este amor. Pero esto puede ser una persona que en el pasado le han hecho mucho daño. Se ha sentido que esta persona no está acostumbrada o acostumbrada a abrir su corazón. O sea, a ser vulnerable. Le tiene mucho miedo a ser vulnerable. Esta persona llega a las relaciones y cuando siente que se está poniendo un poco seria, como que se asuste, se aleja. Contigo siente una conexión muy fuerte. Y siente este amor que a lo mejor no te lo ha expresado todavía, pero quiere hacerlo ahora, ¿ok? Porque están separados, siento que a lo mejor tú te alejaste o esta persona se alejó y fue por miedo a la conexión. Por miedo a lo que estaba sintiendo. Porque tenemos aquí expresa tu amor y estás salvo a amar. O sea, esta persona tenía miedo a lo que estaba sintiendo. Tenía miedo a expresar su amor. Tenía miedo a que esto no se diera y terminara. Incluso cuando esta persona sentía la conexión, porque siento que la sentía, ¿ok? Y aquí vemos ángeles tratando de comunicar en dos de estas cartas. O sea, que esta es una conexión que puede ser una conexión divina. Donde ambos han estado sintiendo señales. Y ahora esta persona ya te está viendo por fin como que puede confiar en ti. Puede abrir tu corazón a ti. Puede expresar su amor. Vamos a ver qué piensa esta persona cuando piensa en ti, Tauro. Siento que esta es una persona que era muy seria. Miren. Aquí este hombro, ¿ven qué serio? Ok, esta es una persona que era muy seria y una persona que aparenta ser muy serio o seria. O sea, no es muy cariñosa, muy efectiva. Aunque siente mucho, no lo expresa. Es una persona que cuando ama, ama, pero más bien se mantiene. O sea, lo guarda. Esta persona tiene mucha atracción por ti. ¿Ok? También puede que tú, como ves esta mujer aquí, estás sola disfrutando el olor de las rosas. ¿Ok? Esta persona te ve a ti como que estás feliz sola. Le atrae mucho como tú te manejas así. Le atrae mucho la pasión que tú tienes. Y otra vez recuerdo, puede ser al revés. ¿Ok? Puede ser tú hacia esta persona. Esta persona te ve como alguien con mucha pasión, mucha fuerza. Puede que tú estés en un periodo donde estás muy intuitiva, muy disfrutando. Ve como así esta persona. O sea, disfrutando el mundo a tu alrededor. Y esto lo atrae mucho a esta persona. Y esto es lo que ha también ayudado a que esta persona sienta que puede confiar en ti porque te ve muy honesta. Durante esta separación, tú te has enfocado más bien en esto. Puede que tú también estés muy enfocada en tus finanzas y carreras, en tu dinero. Y otra vez, una mujer aquí sola disfrutando, recogiendo flores. Entonces, siento que a lo mejor tú estás soltero o soltero en estos momentos. O esta otra persona lo está. Y estamos bien enfocados en ustedes, en su autosuperación, en su carrera, en su finanza, en su economía. Disfrutando. O sea, si están solteros, están muy bien. Están disfrutando muy bien su soltería. ¿Ok? No necesitan de nadie. Y siento que esto ha ayudado a que esta persona confíe en este amor. Porque a lo mejor en el pasado esta persona sintió que tú necesitabas algo de él o ella. Y eso como que asustó un poco encima de lo que la conexión pasó de una manera muy rápida, muy rara. Donde esta persona se asustó, decidieron, por eso hubo esta separación. Y aquí vemos ángeles comunicándose con ustedes. O sea, tratando de diálogos. O puede ser una conexión divina. Pero ustedes, ambos de ustedes o uno de ustedes no estaban escuchando las señales. Si es una conexión de llama gemela o alma gemela, pues uno de ustedes despertó primero. Y al tratar de explicárselo a la otra persona, pues eso asustó a esta persona. Pero ahora esta persona por fin está escuchando. Por fin se está despertando a esta conexión. Porque durante este, esta persona te ha estado probando sin tú saberlo, yo creo. O sea, esta persona está observándote a ti qué tú has estado haciendo. Porque esta persona no confiaba en esta conexión. Y esta persona te ha estado observando. Y tú has estado más bien concentrada, concentrado en ti. En tus finanzas, en tus carreras, en tu, o sea, la naturaleza. Ok, tu familia, lo que sea. Y esto ha hecho que esta persona por fin confíe en que tú vales la pena. O sea, que no estabas mintiendo. Porque a lo mejor esta persona se sintió. Esta es una persona que ha sufrido mucho. O sea, que ha tenido varias relaciones que han fallado. O que en relaciones pasadas ha sufrido mucho. O sea, y a lo mejor una persona que cuando sufre nadie lo sabe. Pero ha sufrido mucho. Esta persona protege muy bien su corazón. Y no le gusta mucho expresar amor. Incluso cuando tiene los sentimientos, esta persona no es muy buena expresándolos. Pero contigo quiere hacerlo. Contigo esta persona está cambiando. ¿Qué acabo de decir? Esto contigo quiere hacerlo. Esta persona quiere liberarse. Esta persona quiere. Y esto salió debajo de que estás a salvo amar. O sea, esta persona siente que contigo puede liberarse. Contigo puede expresar lo que siente. Contigo puede ser vulnerable. Si están separados, esta persona quiere venir ahora a tomar control de esto. Vamos a ver. Esta decisión empieza a tomar esta persona. Y si esta persona está en una conexión, esta persona está pensando en soltar a su ex o terminar esta relación. O que esto salió en la acción. Soltar a su ex salió en la acción. O sea, si esta es una persona que está en otra conexión, pues esta persona está considerando terminar esa relación para acercarse a ti. O sea, no quiere decir que por tu causa esta relación termine. Yo siento que esta relación no estaba funcionando o simplemente no brindaba lo que esta persona estaba buscando. Era una relación donde esta persona a lo mejor estaba. En un momento sintió que esta persona era su arma gemela, pero en realidad se dio cuenta que no lo era. Porque esta relación donde estaba siento que esta persona no le brindaba lo que esta otra persona estaba buscando. O sea, esta persona contigo encontró que puede ser quien en el fondo él o ella siempre han querido ser. O sea, esta persona en su mente cuando estaba solo, sola, sentía que quería cierta relación. O sea, quería amor verdadero en su vida. Quería alguien que estuviera a su lado, que sintiera lo mismo, donde pudiera sentirse seguro, segura de expresar su amor. Donde no tuviera que estar constantemente a la defensiva, protegiéndose, sintiéndose que lo iban a traicionar. Esta persona quería alguien así. Y a la vez siento que esta persona tiene valores a lo antiguo. O sea, esta persona es el tipo de persona que siente que quiere una relación seria, donde hay respeto, amor. Pero esta persona sintió que no encontraba eso, ¿ok? Y entonces, contigo, esta persona siente que puede tener eso, esa estabilidad. Pero a la vez tenía miedo porque pensó que era demasiado bueno para ser verdad y como que se asustó. Y entonces, si estaba en otra conexión, pues esta persona pensó que esta conexión era la adecuada para él o ella. Y ahora se está dando cuenta que no es. Pero esto no tiene nada que ver contigo. O sea, tú no te pusiste eso. Acabo de decir un disparate. Lo que sea. Tú no te metiste en la relación. ¿Ok? Pero sí hay una separación aquí. Y ahora esta persona quiere venir a expresar su amor porque siente que contigo puede tener lo que siempre ha querido. Puede sentir amor. Puede perder el miedo. O sea, puede bajar sus barreras. Y esta persona está pensando cómo hacer esto aunque no está adaptado o adaptada a ser así. Puede que tú no te estés dando cuenta de esto, ni siquiera sepas que esto va a suceder o que esta persona se siente de esa manera. Y tú más bien has estado concentrada, concentrado en tu estabilidad, tus finanzas, has estado en tu propio mundo. Y esta persona te ha estado observando y tú ni lo sabes. Y esta persona está pensando terminar la relación que está teniendo. O si estas son las personas que han estado involucradas entre ustedes, por ejemplo, familiares, amistades, que han estado, a lo mejor, no sé, a ver si puedo bajar aquí para que vean. Que han estado, a lo mejor, poniendo chismes, interponiéndose, no sé. Ustedes sabrán, esta persona ahora está pensando dejar todo eso atrás. Esta persona se quiere liberar. ¿Ok? Se quiere liberar de lo que esté evitándole llegar hacia ti. Porque esta persona se dio cuenta por fin de que contigo puede abrir su corazón. Vamos a ver qué dice el tarot. Para ustedes esto fue el oráculo. Vamos a ver qué dice el tarot para mis amores. El signo de Tauro, la luna ascendente y Venus. Wow, aquí abajo, miren, tenemos el haz de oro. Un nuevo comienzo, una oferta estable, un comienzo estable. Vamos a ver cuál es la energía general para ustedes. Ok, el nueve de copas. Yo siento que ambos ustedes se sienten bien como están. O sea, no es que estén deprimidos, sufriendo ni nada. Pero sienten que les falta algo. Falta esa última copa para llegar a total felicidad. Y ustedes sienten que esa copa es esta persona. Esta persona siente lo mismo de ustedes. Antes de continuar, déjame sacar el pasado porque no sé por qué estoy escuchando. Vamos a ver. Dame una carta que representa el pasado. Sí, el haz de espadas. En el pasado a lo mejor ustedes tuvieron una comunicación donde alguien soltó lo que pensaba. No lo hizo de una manera agresiva ni ofensiva, pero sí dijo lo que pensaba. Y fue algo inesperado para esta persona. A lo mejor fuiste tú, Tauro. Ok. Alguien aquí que está una energía de cortando cosas de su... Uh, acá abajo tenemos la emperatriz que representa tu carta, Tauro. Ok. Puede ser que esta persona te vea así, muy bella, muy sensual. Pero aquí, hijo de estas de espadas, estoy viendo que hay alguien aquí que está cortando todas las energías tóxicas de su vida, personas, energía, lo que sea. Y tú sentiste, o esta persona sintió que tú estabas en ese grupo y pues te cortó, ok. O tú cortaste a esta persona. Vamos a ver qué hay en los sentimientos de esta persona. ¿Qué hay en los sentimientos? ¿Qué hay en los sentimientos? Siguen queriendo brincar cartas, pero no acaban de salir. Acabo de ver el 3 de bastos, que significa que esta persona a lo mejor ya ha hecho una decisión. Si a lo mejor estaba indeciso, pero bueno, no llegó a salir. Vamos a ver. Acabo de decir, esta persona estaba indeciso, esta persona estaba balanceando. Y ahora esta persona quiere cambios, quiere por fin hacer una lección. Estás en una conexión donde hubo una en terceras persona, esta persona va a hacer una lección. ¿Cómo te ve esta persona? Sí, ¿cómo te ve? Vamos a ver. Esta persona te está viendo ahora como que tú no estás... Tú puedes que hayas quitado la energía que le brindabas a esta persona. A lo mejor en el pasado tú estabas haciendo todo el esfuerzo y ahora no lo estás haciendo porque esta persona te ve a ti como el colgado. Por cierto, es un arcano mayor. Esta persona te ve a ti sin moverte, no haciendo mucho. Concentrada en ti. Con este 9 de copas aquí. Vamos a ver qué piensa esta persona que está en su cabeza. Se viró la reina de bastos. Esta persona piensa que tú... Eres una persona, no importa el sexo, puede ser hombre o mujer. Yo voy a decir mujer porque es una reina en la imagen, pero esto puede aplicar para lo que sea. Aquí tenemos el caballero de copas. O sea, alguien quiere venir a hacer una oferta romántica o una oferta de amor. Esta persona piensa que tú estás en este momento en un ambiente... Estás en tu mundo concentrado, enfocada en ti. O sea, esto representa a Leo Sagitario. Esto representa signo de fuego, Leo Sagitario. Aries, pero no tiene que ser. Están los pensamientos de esta persona. Esta persona te piensa... Primero de nada, esta persona piensa en ti con mucha pasión. Esta persona te respeta mucho, te valora mucho. Y a lo mejor tú no lo sabes, pero así. Esta persona te ve a ti como muy sensual, muy pasional, muy... Como que eres capaz de... Muy amorosa también. Eres capaz de brindar amor, pero a la vez... Eres muy... O sea, no te dejas como de nadie. O sea, eres muy cariñosa, muy amorosa, muy de todo. Pero a la vez, si te hacen algo, pues no te dejas tampoco. Y eso esta persona lo admira, aunque a lo mejor tú no lo sepas, ¿ok? Esta persona eso le causa mucha atracción, de hecho, mucha admiración. Y esta persona te ve... Sexualmente siente mucha pasión por ti también. Te ve muy hermosa. ¿Ok? Y te ve muy intuitiva con este gato aquí. Vamos a ver qué quiere esta persona. ¡Oh! Brincaron dos cartas. Tenemos el tres de copas. ¡Oh! De hecho, brincaron tres cartas. Tenemos los amantes y tenemos el rey de oro. Ok. Eso es lo que esta persona quiere. O sea, esta persona quiere reunirse contigo. ¿Ok? Si están separados, definitivamente quieren reconciliación, quieren celebrar. Puede que te invite o te lo encuentres o te la encuentres en alguna fiesta, en alguna unión, en alguna celebración. Y puede que se aparezca ahí sin tú imaginártelo. O si ustedes frecuentan ciertos bares o lugares donde hay música, baile, tragos. Esta persona puede que se aparezca ahí. Si no, es que esta persona quiere venir a reconciliarse contigo, a celebrar esta reconciliación. Esta persona quiere dejar atrás cualquier energía donde haya conflicto, problemas. Y esta persona quiere acercarse a ti con mucha estabilidad. ¿Ok? Viene con el rey de oro, que representa Virgo Capricornio Acuario. Es una persona muy estable, muy seria. Muy enfocado en su economía. Muy bueno con la familia. ¿Ok? Es un rey que ama mucho. Pero también se concentra más en... Le gusta más lo tangible, lo estable. O sea, que puede ser un rey que ama demasiado. ¿Ok? Es muy bueno, pero no es muy... Tiene más en los pies sobre la tierra. Y esta persona te ve a ti como la persona para él o ella. Con los amantes aquí. Esta persona, repito, tiene mucha pasión por ti. Si ves a este hombre, este árbol acá atrás está lleno de fuego y está mirando a esta mujer. Mientras que la mujer está mirando aquí al arcángel Michael, que es el arcángel del amor. Y esto es una conexión definitivamente divina. Ambos de ustedes sienten esta pasión por cada uno. Pero este hombre sexualmente tiene mucha pasión hacia ti. Ambos de ustedes sienten que ustedes pueden ser vulnerables el uno con el otro. O sea, hay esa confianza entre ustedes. Este es alguien que ustedes o conocen de vidas pasadas o simplemente se conocen de tiempo. ¿Ok? Y sienten que pueden tener esa vulnerabilidad porque estas personas, ambas están desnudas. Y tú sientes que esta persona es tu debilidad. Es como... Porque esta persona... Esta mujer tiene un árbol acá atrás con una serpiente. Esta persona es tu debilidad. Es como la manzana que no puedes morder, pero no puedes evitar. Y él te ve a ti como puro fuego. Definitivamente se ven como una conexión divina hecha de uno para el otro. Tenemos aquí ahora dos arcanos mayores o hay una transformación en tu relación. Esta persona quiere arreglar esta situación. Si no se están hablando, esta persona quiere reconciliarse, quiere moverse a aguas más calmadas. Esta persona puede que viaje a ti si vives lejos. Esto sale en acción, es el caballero de espadas. Esta persona... Y está mirando hacia acá, miren. Está mirando hacia... Bueno, esto salió así. O sea, está mirando para el rey de oros. El tres de copas, los amantes. Esta persona se va a acercar a ti de una manera tan rápida que tú no te vas a... O sea, tú vas a decir, ¿y esto de dónde salió? Puede que te envíe un mensaje de la nada con algo que tú no te esperabas escuchar. Puede que se aparezca en tu casa. Puede que planee... Oh, esta persona puede estar planeando algo y tú no lo sabes. ¿Cómo encontrarse contigo? Porque quiere que sea de una manera que parezca casual, ¿ok? Pero en realidad no va a ser casual. Y para ti eso va a ser como que, o sea, inesperado. Y esta persona te va a decir a ti algo que al momento no te esperabas escuchar. Puede que tengan una discusión. Porque el caballero de espadas es una persona que cuando habla pues tira pura espada. O sea, tiene diarrea de la boca, como decimos. Pero no es porque esta persona sea mala, sino porque a lo mejor en primera puede que lo haga. No sabe expresar sus sentimientos y contigo está sintiendo que tiene que hacerlo o que quiere hacerlo. Y en segunda, esta persona se siente dolido o dolida por algo. Porque a lo mejor tú lo cortaste de su vida o algo. O hay algo que esta persona se siente dolido, pero tiene mucho amor por ti. Y va a ser de pronto. O sea, va a ser que tú no vas a... Es como que algo te dio y tú no sabes ni qué fue. ¿Ok? Así que ya sabes. ¿Qué hay en tu esperanza? Esta persona tiene la esperanza de tener victoria en esta conexión. O sea, si están separados, esta persona guarda la esperanza de poder arreglar esto. Esta persona te está viendo como una persona con mucho valor. Una persona que cumple todos los requisitos que siempre él o ella ha soñado una pareja. ¿Qué hay en sus miedos? Tiene miedo a que no pueda... O sea, quiere ser victorioso, pero tiene miedo a no lograr serlo. También puede que estén a distancia. Puede que esta persona esté teniendo problemas con el carro. O tú usted tiene el problema y otra persona sienta que no va a ser victorioso cuando se acerque. Tiene miedo a no lograr lo que quiere. Esta persona está confundida de cómo va a acercarse a ti, cómo va a abrir comunicación contigo. Está confundida, no sabe cómo hacerlo. Está planeando, intentando, pero no sabe cómo hacerlo. Esta persona puede sentir que tú... O sea, está sufriendo mucho, ¿ok? Pero es al final de un ciclo. Esta persona puede sentir que tú tengas opciones. Esta persona siente que tú estás más bien concentrada, concentrada en tu pasión. Puede que sienta que tú... O sea, tú tengas otras opciones. A ver. Pero esta persona quiere... Aquí salió el juicio. Confirmando el 2D. Esta persona quiere cambio en lo que haya sucedido. Esta persona quiere venir a balancear esto, arreglar lo que sucedió. Quiere ser justo o justa. Yo siento que esta persona te hizo algo. O esta persona se siente que sabe que te hizo algo. O siente que tú le hiciste algo. Volvió a salir el carro aquí confirmando este caballero de espadas. O sea, definitivamente esta persona se va a acercar a ti y va a ser de pronto. Puede que viaje una vez más. Si viven a distancia. Esta persona puede que viaje a donde tú estás y va a ser inesperado. Va a ser algo arrepentido. O sea, esta persona a lo mejor no tiene el valor para acercarse a ti. Un día se va a levantar y decir hoy voy y va. Y tú no te lo vas a esperar. O esta persona quiere victoria. O sea, en febrero puede que esta persona se acerque a ti. Puede que haya comunicación. O puede que esta persona simplemente se te aparezca en algún evento, una fiesta o algo así. O simplemente en tu casa. O va a haber algo que tiene que ver con amistades. Puede que esta persona planee con amistades que tengan ustedes en común. Para verse sin que tú te enteres que esté ahí. ¡Guau! Esta persona te ve a ti como, miren, el sol. Salió confirmando este ocho espadas. O sea, la persona está confundida de cómo va a arreglar esta situación. Pero esta persona definitivamente quiere arreglar esta situación porque esta persona siente que te ama. Tú eres su felicidad. Sabe que él o ella también es la felicidad tuya. Y esta persona quiere esto contigo. Esta persona te extraña mucho. ¿Ok? Y está confundido de cómo va a lograr esto. Pero en febrero puede que se acerque a ti. Y aquí tenemos la carta de suceso. ¿Ok? Así que bueno, Tauro. Esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya gustado. Hice la lectura un poquito más larga hoy. Porque ustedes saben que yo, no es que yo haga lecturas más largas para algunos y para otros. No, es simplemente la energía que yo siento. Yo no la hago por ningún tiempo. Incluso mis lecturas personales también son así. O sea, tu pregunta es una pregunta, pero yo busco lo que salga de la carta. Cuando yo siento que ya hay que terminar la lectura, pues la termino. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por mirar. Gracias por la paciencia que han tenido conmigo. Por favor, regálenme un me gusta. ¿Ok? Ya ven, estoy en la nueva oficina. Así que ya voy a regresar a mi horario habitual de poner las preguntas de ustedes. Así que nada, muchísimas gracias. Los adoro. Que tengan un hermoso febrero. Y me van a ver aquí en otras lecturas durante febrero. Así que nos vemos luego. Un chaluz y muchas bendiciones para ustedes. Feliz día de San Valentín. Feliz día del amor. Y los quiero mucho, mis amores. Pórtense bien y sean bondadosos. Bye. Bye.